Dice lo mismo que dijiste recién Dice lo mismo que dijiste recién Dice lo mismo que dijiste recién Ah, no le dijo nada bien Así me gusta Hay como luego de... Tostada, ¿no? Está cocinando ya Luego de las tostadas abajo Se despertó Joel Joel Colo, ¿estás vivo? Si Vieja, tiene que despertarse ya Yo a las 6 ¿Por qué? Porque vamos a salir a las 7 hoy A las 7 ya tengo que estar desayunando Cada vez más temprano Bueno gente, nos vamos a competir No voy a llevar ninguna cámara Porque ya lo vieron 2 días seguido Así que, nada Vamos a grabar cuando seguimos Va El libro se quedó ¡Eh! ¡No! ¡Tu amor de estia! ¡Aaah! ¡Pero! ¡Vale! ¡Opia! ¡Graben! Tiene una cara de pavo ¡Gracias! ¿Tiene llave llueve? No puede abrir la habitación ¿No peleamos a nadie? Es que tiene, me vino con todos los accesorios Si, todas Y yo ya lo enganche la luz Hoy la vamos a usar y vamos a grabar bajo el agua Vamos a ir a nadar Hace un frío de morirse pero no importa Vamos a nadar igual No, 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 claro que no llueve No nos olvidamos de ti Si, ¿Cuánto yo todavía? Y nada, para ¿Te estás cambiando, Joel? No, no, no Jolo, yo pasé a cargar mis celos con tu cargador Ok ¿Qué? Mira, re incómodo el Joel abajo del pantonete No sé, neri ¿Joel? ¿Qué pasó? Vamos Joel, ¡vamos! ¡No! ¡No! Eso de... ¡Ah! Te pisaste el dedo Te pisaste el dedo ¿Cómo me voy a pisar el dedo? La puerta me agarró el dedo Te apretaste el dedo Te apretaste el dedo Eso quise decir Te apretame Voy acá, me voy a saltar el dedo Ay Dios Estos pibes Vamos Colorado Te dejamos ¿La llave o no sé dónde quedó? ¿La llave? No sé dónde quedó la llave Así que... Ah, está acá en la puerta, sí un boludo ¡Ciarlo! Sí, sí, cerrá No me grité, estoy al lado Dale, dejáte el grano en paz Maldito el grano Te hace ver más sexy Ah Jejeje Dale, vamos Chiro que te van a dar estimado también Oh, un Yohel Nos has esperado Un Yohel Y este va abajo en ascensor Yo solo dije Y después volví a subir Y volví abajo en ascensor Y por... por... No, ok Ahí están los pibes ¿Qué? Yo no tengo más Tengo cinco pesos, así que... Oh, tengo todo el zoom Me voy a hacer un menú Me va a hacer un menú Pero... Me va a hacer un menú Porque yo tengo lo que hacer Y yo... A ver A ver, a ver A ver, a ver Mostre, mostre Como te lastimaste Vos sos el único decente que queda Todos perdieron una menú vos Ah, perdiste una. Pero vos te recuperaste. Varias bromas malas después. Ah, ya están los chicos. Mentira. Ustedes no se van a meter, ¿verdad? Quieren grabar. Estamos todos acá listos para irnos, pero no podemos irnos porque el Colorado tiene el dedo lastimado. Miren, miren eso, miren eso. Está mutando, está creciendo, no sé, otro Colorado ahí adentro. Es una cosa horrible. O sea, es horrible. Y estaba esperando el médico a que lo venga a ver. Colorado está sufriendo. Está llorando. Llora, Colorado. Ahí está, llora. Que venga un médico a verlo. Y bueno, están todos ahí como re aburridos. Intentando formar amistad con las mujeres. Muchos intentos lo han conseguido y han logrado unirse al grupo de las mujeres. Y ahora van a jugar al uno todos juntos. Lo han conseguido. ¿Quién diría que no? No. Estoy subiendo el pie. Los individuos están con el teléfono. Atrás de Cosoya está Agustín. También con el teléfono. No se ve, pero bueno, hay una Agustín ahí atrás. . Repartí bien, no sea basura. Mauro Se tiró todos los más cuatro para él No sé si tantos Hola Hey Joelle, se ponen celosas Creo que es la pasión de esta ruta Dale La quiero Rojo Uy, qué fecha irá Uy, Dios Me está volando Vas Vas Paso 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 Eh Ay, sí, claro ¿Quieres venir vino? No, si, si, no Daniel 1,2,3,4,5 Cuando yo quiera Anto No, Anto no Que aguafiestas es esta Antonella Antonella es muy aguafiestas Ay no, no No, no Es raposa Que me gusta Que me gusta ¿Eso que? Esa es una Es un nueve Es un también otro nueve A ver vos ¿Que paso? ¿Me estan haciendo bullying? Una,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 La idea es que quede sin cartas Claro Pero vos cuando agarras una tenes que ver si es el color Ahí se repiten, hay repetidas. ¿En serio? Sí. Tira una con el mismo número O apuntar si no tenés ¿Cómo se embudo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dijo Tomasa. Lo tengo grabado, a ver. Está grabado. Estoy perdiendo. ¿Cuántas cartas tenés? Seguido. Ella tiene más. Ella tiene, mira esa. Medio mazo tiene. Medio mazo. Pobre Mauro No, 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 no No, 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 no Saluda Rubi Quedamos afuera ¿Todo bien? Yeah, gimnasia ¿Quién va? ¿Cómo vas a comer? No, no no, permita, como vas a comer Yo me rindo No, no Perdí el audio de esta grabación Así que estoy hablando ahora mientras edito Y ahora van a ver cómo se ven Las dos cámaras al mismo tiempo Y la verdad es que me estoy matando Sincronizando todo así que espero que lo aprecien Ya muchas gracias por ver el video ¿Tienes una batería llenando? Esta sí, esa no A ver, Elena ¿Estamos grabando? Si Si no fue al pedo No, si te irán La profe chicos Esperen ahí, esperen ahí Esperen en la esquina Podemos ver hasta los puñitos Mira, mira Jone Si no le evita 10% de descuento Seis cojitos ¿Vos te vas a meter? Sí, yo sí ¿Vos te vas a meter? No ¿Vos te vas a meter? Uy, la chuca es... Sí ¿A quién? Sí ¿Se van a meter ustedes dos? Yo no tengo un río ¿Vos no te vas a meter? No ¿Vos sí? ¿Vos te vas a meter? No te vas a meter Talá que te como un tiburón No te vas a meter No te vas a meter ¿Tiene un problema? ¿Vos sabés que desafiaba? ¿Vos te vas a meter? No, no te vas a meter No, no te vas a meter No, no te vas a meter Ahora sí configure bien la cámara Porque estaba en modo nublado Ahora está en modo acelerado Bueno, pero igual no está, no sé Como que hoy viene Uy, perdón Sí, se ve un poquito mejor Depende de cómo esté Estamos aquí por ir a congelarnos Estamos a punto de agarrar Vamos a ir a pescar un resfriado Para resfriado Ni no ni no Hemos llegado a la playa Se han empezado a desnudar de acá Nos vamos a recontra resfriar Pero muy fuerte Pum, guau, guau Dani, voy a estar sacándose la ropa Eh, después cómo no cambia Guau, salimos Hey, pero salimos congelados del agua ¿Después qué hacemos? ¿Dónde lo cambia? Ahí, está ahí, está ahí ¿Dónde lo cambia? ¿Allá? ¿Por allá? ¿Y dónde dejamos todas las cosas? Estoy grabando ya El proceso mejor Sí con el color atri Pará, pará, pará No, 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 no No, 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 no Funciona, sigue grabando Hola, ¿cómo va? ¿todo bien? ¿está frío? ¡Woohoo! Está re instalada, pero muy instalada ¿Dónde está Joel? ¡Vamos, vamos para acá! ¡Mira esta bola! ¡Mira! 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 ¡Mira esta bola! 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 ¡Vamos! Voy a agarrar las chicas, se están metiendo ¡Vamos! ¡No me importa! ¡Hace Robine! ¡Vamos Topi! ¡No! Es psicológico ¡Corre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pobre Topi! ¡Está re fea! ¿Viste? ¡Re salada! ¿Qué dice acá? ¡Pobre Topi! Ya estoy volando ¡Ay, tiene frío! ¡Sale! ¡Corre! 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 Lo que está a los individuos! Lo que está a los individuos ¡Pobre Topi! 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 ¡Misos! ¡ no! No te vas a mojar los peisesitos Las patitas y la profe reabrigada me agarra la sal y muere allá viene el resto deja de sufrir se feliz después lo editamos y esta asi todo el dia a ver si te grabo a ver si te grabo haciendo no 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 es una piedra quiero salir oh que es esto estoy como almejita acabo de romper una que asco son como almejas y fio que onda que onda ostras es bien feo a ver esta con una estará vivo esta cosa ahi tiene una perla adentro es como el rey asco ah tiene algo ahi jajaja bailate algo bailate algo bailate algo el de fortnite el de fortnite no jajaja 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 tanto congelador re muerto de frio re muerto de frio tragaste sal yo tambien ahora si vete a re ese lado re rojo estas Yo tambien, asi que mejor no digas Perdiste todo lo del dedo Esa sal le va a hacer bien a tu dedo ¡Antonela! Perdón, no, que... Si, estoy gordito, déjame en paz Deja mi gordura en paz Yo tengo un solo cuadrado, un solo abdomen ¿Que? ¿Que? Bueno, unas palabras sobre el agua... Oh, todo entonces ¿Vas a tomar selfie? No, saque esto para entrar a Whatsapp Ella había traído plaza por una zapatilla, pero se compro este palo Dinero bien invertido para... para... Ya estamos, ya estamos todos congelados Ya estamos todos congelados Ah... ¿Crabó en una ola no se chupó la ola? No... ¿Crabó te chupó la ola? Ah, no se que... que mierda quise hacer No se si grabó bien, si grabó mal Se vio algo abajo del agua o se vio todo negro Pero bueno, vamos a ver después de la... ¿Algunas palabras sobre el agua? ¿Se te cayó algo? Ya te lo rompió, mirá Era nuevo ¿Aquí podemos apreciar dos señalitas que toman atrás de la heladera? No, no es falta, no lo tengo Primero que tenés pies, tenés pies Yo sí, tenés, no tenés pato Es londra de milanesa Ay, yo hice londra de milanesa, ¿qué te pasó? Mirá mis pies, o sea... Allá podemos ver a las chicas sacándose fotos con ese palo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ew! ¡Se van a meter otra vez! ¡No tenemos pelota! ¿Dónde crees que sacamos pelota? ¡Ahí podemos apreciar la vista del mar! ¡Ahí está el mar! ¡Se blogger! ¡Vamos! ¡Habla! ¡Hacete una selfie! ¡No! ¡Para arriba! ¡Estira bien el brazo! ¡Así! ¡Ahí está! ¡Pero no puedo! ¡Oh! ¡Oh también! Bueno, entonces eso sí ¿Cuál era esa? Esa es la foto, te sacaste una foto Ahí estás grabando, estás grabando Tienes palabras Está fría el agua ¿No te tiraste? ¿No te gusta? ¿Por qué no se metieron? Porque está fría ¡Eee! ¡Asco! Perdón, bueno ¿Hay confianza o no? ¿Tanta no? ¿Tanta no? ¿Todo en el agua? ¡Sacamos una foto! ¡Para! Me voy a poner la primera ¡Chicos! ¡Bien! ¡Nos sacamos la foto! ¡Vamos! ¡Día nuevo a la cámara! ¡Chicos! ¡Ay! ¡Hay que grabarla! ¡Chicos! ¡Otra vez! ¡Venga, venga! ¡Una foto todos juntos! Perdón Pero esta... ¡Derecha va a sacar! ¡Vale! ¡Agárense! ¡Ruyquense! ¡No me pierdan en salir después! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sofía! ¡Arrancamos! ¡Sofía! ¡Sofía para hoy! ¡Sofía, que encuadrano a todos! ¡Aire! ¡Má para... ¡Así! ¡Desde que no hace mal el sol! ¡Ai! Tenés que sacar muchas, ¿no? No una sola Jajajaj Bien Sophie bien Bien Esa foto no se repite nunca más Agafar el re serio agafar ahí ¿Me ha tocado en el agua? No, no vale, estoy lento. La verdad es que hace calor. Tengo frío a la vez. La única rara acá es esa. La única rara acá es esa. La única rara acá es esa. Estamos grabando dos cámaras. No, 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 no. Más mierda, no tengo música romántica en mi filtro de enlachador. ¿Dónde está, Sofía? ¿Haz así? Como que lo está, no, no. No quedate ahí. ¡Para, quédate ahí! Tendría que estar en el agua Allá podemos ver a alguien ¿Hay un lugar para ir a lavar la ropa o la lavo yo? ¿La ducha? ¡Sofía! ¡Tengo que lavar la remera ahora! ¡Gracias! ¡Me deshiciaste! ¡Me deshiciaste! ¡Me deshiciaste el conjunto! ¡El conjunto! ¡Ey! Y además no te habíamos hecho nada nosotros, estábamos de tu lado ¡Sí! ¡No! No estaba tan fría, ¿viste? ¡No, no, no! ¡Mauro! ¡Mauro! ¡Vamos a sentarnos todos! ¡Elena! ¿Vos tenés mi cámara? ¡No! ¡Ah, bien! ¡Vamos a ordenarnos todos! ¿Y Sophie qué le queda entonces? ¡No! 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 ¿Te sentaste más arena? ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡Mira Sophie cómo quedó, pobre! ¡No estoy enojada! ¡Sophie está enojada! ¡No! ¡No! ¡Ay,$h! ¡Ah, no soy prisa! ¡No! No, no www! ¡Si! ¡La verdad que si! pero no tengo plata! ¿Me devolviste mi toalla? Hace frío, dice Si cuando la plantilla se dobla adentro Y re... Se acosé con la gorra de mi cara Grabá, Elena O dame que grabo Grabá con la otra cámara Hasta que se apague Bueno, dale a él que grabe el colo Que sea vlog de portugués Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Piso, piso Piso, piso Yo voy corriendo con una sola pata Tengo en esta Un poco, pero tengo Hasta que volvamos a la tele Están grabándole Hablá No me pise nada Perdón ¡Guarda! Perdón ¿Quién quiere comprar? Yo voy a comprar churros ¡Yo! ¡Uno! Uno me acompaña ¿Sí? No, vos no Mirá cómo estás Ese uno tiene que... Me compraba por 50 pesos Después te pongo en el hotel Después te pongo en el hotel A ver, ¿quién quiere churros? Yo Bueno, uno, dos Yo después te pongo en el hotel Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve No te pongo en el hotel No te pongo en el hotel No te pongo en el hotel El señor también quiere Yo también quiero Por su puta ¿Pero qué? Yo te pongo en el hotel Yo te pongo en el hotel ¡Ah! ¡Ay, no! Ey, porque yo levanté la mano Y estaban todos allá Y me quedaron mirando Todo ahí Porque no te quieren Estás haciendo la gente Quidado Tenemos Antonella ahí La más mala del grupo No se metió al agua La que no No se mete al agua El gato Es esa La cara de Antonella Cuando la llevaron a meter al agua Fue tipo Eh, no Si los gatos no les gusta el agua Es gato No es gato ¿Pero por qué no llevás así? La cara de Sofía Todos quieren la dulce de leche Sí Crema pastelera O algo Chocolate Trae un poco y un poco Sí, pero A ver Trae un poco y un poco Chocolate O crema Chocolate Amarilla Después del total pagamos Son dulce de leche ¿Alguien chocolate? Yo Eh, profe Trae un poco y un poco De última Después del total pagamos Son dulces Yo traigo Yo traigo Le vamos a tirar al agua Le vamos a tirar al agua ¿Los conoces a Manolo? ¿A quién? A Manolo Hola Sí ¿Y Manzuela? A mí Ah, a Manzuela ¿Cómo era el de Manolo? ¿Cómo era el de Manolo? ¿Cómo era el de Manolo? Ya Gary